qué onda racita qué onda racita buenas noches buenas pinches noches una vez más estamos aquí grabándoles un pinche videito para el canal para que ustedes se diviertan para que ustedes traigan a sus pinches carros y para que vean qué pinche onda nos encontramos aquí con el pinche gordito elotero ya se la saben el chui no falla miren aquí está haciendo eso ya saben hay elotes trae sodas aguas y todo el pinche pedo pero bueno vamos a ver la cámara ya sabes si necesitas servicio con el pinche gordito miren aquí se lo agarran en este es el número 210-809-11-00 pero miren aquí está toda la raza so we already know warehouse meeting tonight look at all these people coming so you already know don't be shy come with us miren so let's go take a little walk see all the naves hacer las pinche ranflononas que se encuentran aquí vamos a empezar con esta so you already know it's not about how fast are you like anything like that no it's like a me gusta tener mi pinche carro de esta aire este pinche mechese mira bien bonito como de los back in early 2000s yeah yeah fucking clean clean no thank you sir thank you for keeping the old school you're not kidding i've been thinking to grab me one of this no kidding for real for you i got a infinity a g37 but i'm really thinking to get me one of this oh i love this 5.0 man it's yeah it's fast man it's our fucking fast they think they don't look like they're fast that's the best thing everybody wants to race me and they find out later exactly that's 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 why i want it a porsche right the other day i beat up that's that's why i like that's what i because no one think they're fast until they stay one of them yeah yeah nice nice no thank you bro you know already know follow the channel so you can see more texas car meats and more oh yeah you too okay so you already know follow me i see you see this how do you do it this that's how you do it that's how you do it texas listen the fucking noise texas car meats car meats and more oh yeah there you go andrew reuben all right nice to meet you keep it clean bro keep coming to the meetings here in your town okay la familia el baby hey papas hey that's his car that's his car yeah no yeah you gotta teach and jump so you know so they can learn and enjoy the best way the car community because this is really amazing when you really become a car fan oh yeah you know nice nice we keep around here in akita tambien este suzuki con sus luces bien pinche japonés el vato watch it say texasen como les digo raza se trata de tener el carro que les gusta como a ustedes les gusta no como otros creen que les pueden gustar los razones pedo así nairen aquí está la camarada de esos eh fucking look at it again again mania mamá aquí está el pinche rollo y del pinche eh yo yo le trae su pantalla todo el pinche rollo y como trae el cofre miren este güey está bien chingón trae el pinche interior bien mamaliux miren miren guacha check this out baby tenemos tremendo lío you say you gonna go a la casa de tu tío resulta ser que orale miren este es del club este es del club este es de mi club miren guachen y les está bonito querrito está bonito vamos a seguir caminando por aquí miren hay cabrones de amarillito se mira chingón es se mira chingón ese color son pero miren aquí tenemos este vrs o es en el ano este es un genesis 3.8 final run a tabajito el güey tabajito miren se mira chingón que iguales y si es un genesis está bien pronto vamos a ver el mío un poquito así no tan bajito la neta no tan pero si bajito vamos a darle un poquito más para bajón al vato miren aquí está el el mini trooper tampoco no se mira bien hay una pinche revisada este pinche trooper se miran bien estos mini coopers me gustan me gustan tan chiquitos de rqq y si corren cuando les meten sus dedos si corren bien miren para que vayan gofollow ashleos.0 para que gofollow en el instagram miren nomas porque no se mira bien hasta trae su pinche placonon miren ahí está el camarada adentro me creen la estrella me gustan los estrellitas mi mamá las estrellas me gustan las estrellas me gustan las pinches estrellas me gustan el amor miren tira que tiene algo para respirar mejor como un chingón sabes un poco turbo turbo viren las estrellitas me gustan las estrellas me gustan las estrellas me gustan las estrellas Sí, señor. F***ing garbage. Pero es tu garbage. No hay nadie más garbage. Para mí, eres un ganador. Miren, ahí va la raza. Miren, vamos. Este cámara parece que se va a mover. Aquí está el preludón. Miren, aquí está el cibing. Bajito, bajito. Miren, ya le dio un llegue a las pinches llantas. Cubule. Cubule. Se mira bonito, ¿no? Se mira bonito. Lo típico que quieres hacer, pinche cibia chaparralo. Ponle un pinche camber. Badass paint job. And have fun with it. Miren. Tenemos este M4. Está padre, está padre. Miren. Tú eres el hombre, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Si, señor. Sí, señor. Tienes que suscribir. Sí, señor. Sí, señor. Tienemos este por aquí. Sí. Sí. Este mustarzón. Vamos a ver. está llegando el mecanicante y le empacata la racita pues como siempre lo bueno que se mira muy tranquilo aquí está todo bien estamos viendo a la razona que más vienen a divertirse hay una otra remind don't fucking please don't fucking bring your fucking guns and attitude to hurt some people here we only fucking having fun here motherfuckers we don't fucking come and try to impress me the man or anything like that we're going to race I'm pretty sure he likes and yeah like I was saying don't bring your guns or any stupid shit like that we're just here to fucking have fun if you don't like it don't come if you want to hear somebody no don't worry anybody como decía mi abuela pícate el culo a la verga miren aquí está la racita everybody's just chilling talking about the cars miren aquí está el SPP estos pinches carritos ahí como los ven suenan bien ya los oí ya los oí yo por ahí I'm sitting around oye viene ese pinche Ferrari miren aquí está la raza se trajo a la morra para cotorrear you know talks about life and love and cars miren aquí está la terracita como siempre cotorreándole just chilling miren aquí están aquí están estos como que medio escondidos pero no están escondidos that's a nice shot right over here for a picture nice Ferrari pero pues no no nos impresiona miren aquí está este hasta el pisotón aquí está este si me gusta que se vean bien pinches limpiecitos miren este ya trae su pinche arreglo acá porque pues de ahí seguro que se le pinches baja la tercera alrighty miren miren watcha pretty nice pretty nice look at this Audi mira chingón eh vamos a prender la luz este güey y es que tiene la luz prendida ellos pero le voy a prender nomás para que vean aquí la pinche plataforma chingona quien sabe que le están haciendo ¿verdad? ok hey miren 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 D.C., se ve muy limpio. Tenemos gente que está caliente. Está medio callado ahora el rollo. Pero eso es bien, todos están relajando. Tenemos un bonito... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el hook? Me quedé hit by a drunk driver. ¿Tienes perdido? 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 ¿Cuándo? Last Wednesday. ¿Tienes perdido? ¿Tienes perdido? ¿Tienes perdido? Yo estoy bien. El frente frente y el cabello de la cabeza se dañaba. Pero si no hay el hood, es más fácil de trabajar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes perdido, man? ¿Tienes perdido? ¿Tienes perdido? Cuidado, bro. Muchos idiotas driving. Y a lot de cabs, no te raves ahora mismo. ¡Dame! 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 Vamos a ver estos de por acá, están chingones, miren, aquí está este, miren, también trae su pinche turboncín, eh, es slow, it's slow, how many ponies, this one's like 500, 500, hey, that's more than an Atria fucking fan bro, it's built, you know, that's good, that's good, what do you got on it, upgraded turbo, upgraded fuel, upgraded suspension, upgraded motor SR23 Japan, upgraded cooling system, upgraded cooling system, 2000 DC injectors, AMVT MCU, great transmission gearing, it's pretty much the whole nine yards, pretty much the whole thing, pretty much the whole transmission, I mean, the whole train motor and everything, that's fucking badass, yeah, I was watching over here that you got the Tome, that's nice, it sounds fucking good, I'm pretty sure, Yeah, I have a, I have a, my little feet line's leaking a little bit, so I'm 274, you said that fucking, yeah, 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 I don't want to do, I don't want to damage my car, that's what I want to do, fuck yeah, no, yeah, you're right, you got to take it, if you're not in the right thing, it's, yeah, actually, I got infinity, and right now, I'm like, listen, that every time that I lift the clutch, like in a fast, I heard a little tack, like you don't forget, so I was like, no fucking way, look at this, Yeah, shooting flames and shit, that's, that's, uh, it's a fun ride, I just took it out, it's dirty right now, I've just been letting it sit for right now, but it's, uh, it's pretty crazy, man, it's an interesting ride, that's good, man, with the thing, you like it, and you're working it, man, and that's the way you have it, and that's the way you like it, that's the main thing, you know, dude, I built it just to enjoy it, I don't even race it, I don't drift it, it's just, uh, it's just, it's just, it's just fun to drive, you know, and when you hit it, it goes fast, and that's it, that's good, that's good, that's what's up, man, Yeah, hey, you have a good day, man, okay, you too, bro, thank you, that's hand built, that was him, bro, he gotta show it, we gotta shake, I mean, you gotta open up the hoop, you know, pop out the hoop so we can see it, oh shit, I got you, yeah, 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 man, so you can see as well the video on the YouTube channel, Texas Car Meets and More, okay, cool, subscribe, subscribe, like, share, subscribe, man, we're about to, we're about to post ours up, Shogun Empire, hashtag Shogun Empire, that is right, that is right, that is right, let's see, look at this one, too, that's a nice one, Man, man, look at this, it has, almost touched everything on it, I mean, honestly, like, I mean, I hand built the engine, I freaking did all the swapping myself, all the wiring, I tuned it myself, I wrapped it myself, Right, that's, that's actually what I think it is, the badass thing about the car community, that you get your time, your money, and everything, your effort, and the car, and that's in the way you like it, and the way you have it, because you, you know, that's exactly what I was telling him, because of you, that's, that's what I think, I like my car, and I see other cars, in a different way, but you know what, I like my car, like, this is, I can truthfully say, this is, like, my vision, just, like, brought to life, There you go, that's nice, I'm always just envisioning it how it is, and, like, before I even did anything to it, I always wanted, like, build the engine and stuff, and then, of course, wrapping the car, too, I didn't even know that I was going to do that, So you tuned in everything? Yeah, tuned it, yeah. Perfect, perfect, you do for every other car, or just yours, or? Just mine, I've never worked on anything else's car, I just did my car, just because I love it. That's what's up, you see, you guys, a lot of stuff on it, see, just wrapping up the headers and stuff like that, all the seats thing, clean, 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 it looks clean, man, congratulations, man. Hey, where did, where did you just drive this car from? Oh, yeah, I just drove it, freaking, 20 hours to North Carolina. Yeah, no issues. No issues at all, honestly. That's what's up, yeah. You got a YouTube, Ernie? Yeah, I got a YouTube channel, it takes us, car meets, and more. Cool. Yeah, yeah, so I post pretty much everything, all the events around here in San Antonio, and little stuff, and stuff like that. Ruben. Ruben, hey, you have a good day, Ruben, okay? You too, my friends. Nice to meet you guys, nice to meet you, please, go share, like, subscribe to the channel, please, don't forget, so you can see your rides, and more people ride. Yes, sir. There you go, see? We got glad to get to see these beautiful cars. No los lavaron a la verga, pero it doesn't matter. It doesn't matter. Look at it, look at it. Luz, badass. Huh? All the kids. You see, you heard it. Mire? Casino ran. This one wasn't a rally, I believe. I don't know, let's see if this last size is a little more. Mire? There you go. So, okay, okay, will you see? We got an opportunity to talk to these nice people, watch the cars, stuff like that. Mire? Mire? Mire, guachen este. Fucking camber. Le torcieron el brazo, primo, se le va a caer la pinche llanta. Mire, mire, mire nomás. So, yes, people, as you hear me, if you, somebody that watched the videos, or anything like that, you know, it's gotta work in a infinity. I'm gonna need hell. Estoy yendo unos pinches medio raros atrás. No sé ni qué chingados sean, pero... Miren, aquí están estos cabrones y los ven, ya saben, córranle. They're not good people. The light noise is with the engines and shit like that. Look at it, look at it, look at it, look at it. Y acá está este mustanzón. Está prendido, pero no se está moviendo, está bien, está chido. Ahí está la muchachona, cotorreando. Miren este, miren este prietín. Se mira chingón. Miren. Ahí vienen estos. ¿Eh? Ahí vienen estos, camarada. Este sí trae con queso las tortillas, yo creo. Sí, bien, se ve bien. Vamos a ver estos de por acá, miren. ¿Eh? Miren nomás, ese de quién será. Miren, it's a nice engine right there. Gotcha. Acá está. ¿Qué tal la troca azul? Este BMW, truena cabrón, de eso les puedo asegurar. Miren, acá están los camaradones. Aquí está el de Otero, ya se la saben. Every time you come to the meetings, vénganse. Aquí está Don Elote. ¿Dónde están los tilines? ¿Dónde están los tilines? Ahí andan mis camaradas tilín. Miren este, ¿eh? Se mira pasadito, ¿a poco no? Guacha. Se mira pasadito. Guacha, guacha. Se mira bonito las luces con los rines. Y el grab. Vamos a ver cómo es el Instagram. The boy, Derek. Ahí you go. En este lado. Acá están las muchachas. Trajeron, se vinieron a la meeting. Para trajer su carro. Para trajer. Para traer su carro. Acá está mi camarada del Infinity, que le gusta darle los pinches vueltas. Ahora lo tengo conocido. Ahí está el perrito. Nunca faltan los papis, papis. La neta, y qué bueno. Me reencantan los pinches perritos. Miren, ahí está la camioneta del Mecanicón. Vamos a ver estos mustanzones. Estos camaradas. Este pinche color del Mustang. Me pasa, me caga. Me late, me late. Miren, miren. Se mira bien, se mira bien. Acá está otro mustanzón. Y acá está un corberzón. Y atrás, atrás la raza nomás. Cotorreando el pinche punto. Miren, aquí están. ¿Ya ven? No hace nada. No hace nada. No merden. No nada. Así es. Así es, Rosita. Ya le di una vuelta. Esperemos que llegue la raza. Como me pueden dar, miren. Le están dando unos pinches acelerones. A este vamos a escucharlo porque este es de lo que será. No, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Miren. Vamos, 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 vamos. No, me suena bien cabrón, la neta. Suena bien cabrón el pinche Mercedes. Suena bien pasadito. Este pinche carro, si le hacen un pinche... Si le hacen un cam, truena bien cabrón, la neta. La neta. Vamos a ver, hay más carritos que van llegando. Más raza que se va acercando. Pero miren, más o menos así es como se ve este rollo. Así es como están. Ahí están otros. Ya escuchamos los de allá. Vemos a quedarnos por aquí. Y pues vénganse, vénganse. Come over here, guys, so you can have some fun. All right. Ya se la saben. Ya se la... Así es pues, pinches mugrosos y mugrositas. Como dijeron camarada por ahí, les mando un besito en el No Me Niegues, en el Chimuelo, donde nunca les va a dar el pinche sol, al menos que ustedes lo quieran. No es cierto, puro pinche pedo. Estamos aquí. Un beso a todos los que están por aquí y a los que no también. So, thank you for everybody that's coming to the meetings. Porque pues la neta, si está cabrón, es de pensarse con las mamás que han hecho en las últimas horas, últimos días. La neta, gente, piénsene. Just think about it. We have a lot of shooting for stupid old reasons. Like, neta, la neta, la neta, la neta. Si tan malo está tu puta vida, tan mal, tan mal, tan mal está tu perra puta vida. Like, for real, that's for hell. Que alguien te dé un besito, un abrazo. Like, don't kill people. Like, it's not good. Y esos pinches fucking haters as well. Like, fucking be talking all that crazy stuff. Like, no, mamen. Love yourself, motherfuckers. Ahí estamos, pues, racita. Un besito. Los quiero, macho. Un besito a todos. Y ahí nos estamos viendo pronto. See ya later. Mua. Ata, a 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 ¡Suscríbete!